El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo, César Bolaños Hernández, dijo que se han registrado 10 instituciones educativas para participar en el desfile del 20 de noviembre. Sé que es poca la respuesta, quizá la medida puede haber fallado en la invitación, pero bueno, tenemos hasta el jueves, hasta este jueves, para que se cierran las inscripciones y podremos ver, al menos tenemos ahorita 10 instituciones inscritas. Eso es el registro que tenemos hasta la fecha. Bolaños Hernández dijo que de acuerdo al calendario escolar, el lunes 20 de noviembre está marcado como suspensión de labores, por lo cual se aprovechará para realizar el desfile, esperando que también las familias se acerquen a disfrutar de este evento, donde se marca parte de la historia de México. Por otra parte, él habló que le gustaría más a su gusto personal que se utilice pura música regional. Desde su punto de vista, dice, no estoy de acuerdo en que se use otro tipo de música, a pesar de que somos muy respetuosos de los diferentes géneros musicales. Para LíderWeb, José Luis García, con información e imágenes de Juan Iván Sertuche.